Me has puesto a pensar en que eres muy traviesa No te importa nada cuando estás en mi cama Solo quieres gozar y me pides más y más Esas travesuras son las que me encantan Y me vuelven loco, no tengo palabras Esas fantasías también son las mías Pero es como que eres hermosa chiquilla Y todos te desean, tú eres solo mía Sin duda perfecta, de cara y de linda Pareces modelo, dejas de revista No puedo decirlo, pero a mí me envían Pero no me importa, tú eres toda mía Y te seguiré queriendo para toda la vida Te seguiré queriendo chiquilla Esas travesuras son las que me encantan Y me vuelven loco, no tengo palabras Esas fantasías también son las mías Estás como quieres, hermosa chiquilla Y todos te desean, tú eres solo mía Y todos te desean, tú eres solo mía Las Mías Las Más Las Mías Un saludo Gracias.